Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Resident Evil 7, tercer capítulo de No soy un héroe. Bueno, el último sitio donde nos quedamos fue en el sitio este de las rayos láseres, que vamos a tener que cruzar todo esto. A ver, vamos por aquí, a ver, a ver que esto haría en zig zag. Vamos por aquí, damos la vuelta, por aquí, por aquí, vale, ok. Bueno, vale, vamos a buscar al hombre este, hostia, ¿por qué me he puesto al correr? Espérate, me parece que esto es ir por aquí, por aquí abajo, vale, no busquéis al hombre este, al soldado antes de desactivar la trampa. Vale, primero de todo, hay que ir por aquí. Y por aquí abajo, ahí, vale. Y vale, fuera esto. Vale, ahora sí, desactivamos todo. Vale, ahora sí que podemos recoger a este hombre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Aún despierto? Sí, eres tú. Gracias. Empezaba a pensar que nos abandonarían. Creo que podemos salir por aquí. Lucas es un psicópata. No sé qué es peor, él o esas cosas. Tenemos que salir de aquí. Por aquí. Tenemos que ir por aquí arriba. No sé tú, Christopher, pero yo me estoy cansando de tanto juego. Tres hombres, Lucas. Tres de mis hombres muertos por tu culpa. Se acabó. Y se acabó ya. No lo creo. Van a ser cuatro fiambres en un minuto. Vas a fallar. Y, hostia, ya me ha activado la bomba. Y, hostia, tú. Cuéntatelas. Tenemos aquí... Vuelve a la caverna central y espera instrucciones. No me falléis. Vale, ¿que volver a la caverna? Vale, vamos a pasar de estos. Cris, buenas noticias. Los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca. Quizá puedas desactivar la bomba congelándola. ¿Y los contenedores? El almacén está en el área de trabajo. Ve por la puerta roja. Vale, hay que ir por aquí. Igual vamos a intentar... Bueno, vamos a pasar de los monstruos estos. Y, vale, joder. Otro bicho más del de color blanco que... Vale, vámonos. Vámonos, que esto no... Vale, vale. Vamos a hacer un apuesto por ese caso. Granadas incendiarias. Y... ¡Joder, no hay tan psiquiasco! ¡Dios! A ver aquí. Aquí me loizan de escopeta y esteroides. Mira, una moneda antigua. Vale. Vale, aumenta la fuerza de salud máxima. Vale, munición Ramroth y granada de Cegar. Granada paralizante. Vale, munición Ramroth. Y, vale, bombas. Vale, munición de pistola y... Hay que ir a... ¡Hostias! Vale. Ah, ok. Bueno, hay que ir a buscar ese, pero después aquí... Ah, joder, gacho. Toma. Ah, cómate la bomba. Uy, joder. ¡Munición de escopeta! ¡Hotia puta! ¡Mena, toma! ¡Ah, traga! Vale, joder, macho. Hostia puta madre, joder, que embestida me hace, coño. ¡Tío! Venga ya, hombre. No voy a ser. Vale, tengo que echar los esteroides, vale. Ya no me quedan curas. ¡Hijo! ¡Hostias! Yo no he atacado a los aliens. ¡Hotia puta! Vale. Parece que me llame cargo aquí al... ...al... ...al Lolo Morpho gigante. Vale, vamos a... ¿Esto va a funcionar? ¡Rápido, Chris! ¡Qué remedio! ¡Vamos a usar el nitrógeno para desactivar, para quitar la bomba. ¡Funciona! ¡Quítatelo antes de que se descongele! ¡Vamos a mover! ¡Qué rápido! ¡Ah, fuera! ¿Estás bien, Chris? ¡Sí, estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vale, Lucas! Bueno, nos hemos salido aquí... ...nos hemos quitado la bomba, menos mal. Vale, creo que había aquí por aquí... ...me había dejado unas cartuchas de escopeta. Si no me equivoco, estaban por aquí o algo así. O no los... O a lo mejor los haber cogido antes. Bueno, no los he visto, por lo tanto... ...bueno, los tengo que haber cogido. Eh, vale, a ver si... Vale, vamos a bajar... ...esta maldita cosa de aquí. Bueno, hostias, vamos a salir de aquí. Bueno, había una segunda cerradura con la llave del payaso... ...que estaba por... ...por esta zona central de los... ...de las grúas esta y la máquina gigante. A ver, aquí. Y abrir, vale. Ok. Tengo cuatro monedas antiguas. Y vale, yo juraría que antes había conseguido a la... ...el medicamento... ...los esteroides. Pero no sé, o a lo mejor no guardé la partida... ...a lo mejor no me guardé bien la partida o... ...o algo... ...o algo así. Vale, voy aquí. Bueno, estoy ante regenerativa... ...munición de escopeta... ...20 balas, bueno, no está mal. Dos inyecciones médicas... ...y granada incendiaria. Bueno, me están dando demasiada munición... ...eh... ...no sé. No sé tú. A mí cuando me dan mucha munición... ...mucha oscura y mucha cosa... ...es que algo va a pasar. Exactamente, algo iba a pasar. Estaba clarísimo. ¿Qué onda de la puta? Toma. Hala, en tu cara. Quita. Vale. Joder. Quita. De mierda. Vale, fuera. Estos son de los capullos... ...que se regeneran. Por favor. Joder. Hostia puta. Te he dicho esas cuatro balas... ...como los odio. Joder. Quita. ¡Ay, coño! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vámonla! Esto cabrón de mierda... ¡Quítate! Mira, antes de... ...más munición de esta... ...anti-regenerativa. Vale. Vale, joder. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que me pillan! Vale, se acabó, ¿vale? ¿Ya no me queda más? No intentes razonar conmigo, imbécil. No sé, no sé. He hecho... He hecho cosas terribles. Cosas terribles. Mate a tus hombres... ...los torturé... ...y disfruté cada segundo, soldadito. Al igual que voy a disfrutar viendo como artes. Comienza la cuenta atrás para la renovación. ¡Hostias! Eh, hostia, a ver a la bomba. Muy bien. Si vas a matarme, hazlo. ¡Pero por el amor de Dios, cállate ya! Me quedaría a ver cómo arte, espera. Acuérdate. ¡Ocho! Vale, munición regenerativa, munición de pistola, munición de escopeta... ¡Vámonos, vámonos! Vamos a ir aquí. Esto parece que se sale. Solo un poco más. Vale, vale, vámonos, vámonos. ¡Uf! ¡Joder, menos mal! Vale, ¡jo! Vamos a intentar... Vamos a irnos ya antes de que esto se vaya para... ...se vaya para... ...se vaya al carajo. ¡Hola! ¡Uf! ¡Dios, menos mal! Uf, menos mal. Bueno, ya está. Vale, ya hemos... Ya nos hemos cargado ahora mismo al... ...al olomorfo gigante blanco y a toda la oleada. Vale, ya está. Sí, tranquila. Hemos conseguido interceptar un email de Lucas. Escucha esto. Umbrella y Redfield están felicitados. Me ha llevado algo de tiempo. Pero les ha costado caro. Aún puedo conseguiros esos dedos. Pero después se acabó. Cree que estoy muerto. Es nuestra oportunidad. ¿A quién se lo envió? Ah, vale, vale. Me lo voy a... Me ha faltado la ganzúa. Vale, vamos por aquí. Y lo vamos... Y vale, ya que hemos... Bueno, bueno. Bueno, ya hemos llegado aquí en este laboratorio secreto de Umbrella. Vamos a utilizar este medicamento. Esto de aquí para aumentar la salud máxima. Y bien, y con esto ya que hemos llegado a esta nueva zona, a este laboratorio secreto. Creo que después de todo lo que hemos hecho, creo que lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos en el siguiente episodio. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. La Horta La Horta Gracias por ver el video.